Uff, hoy fue un día súper pesado. Tuve mis dos clases de los miércoles, estuve el resto del día trabajando en las cosas para el taller del sábado y por eso es que estoy hasta esta hora grabando el video. Bueno, 6 de marzo, 11.40 de la noche. Vamos a trabajar un poquito en Cyclops y vamos a revisar estos moldes. Los chequé en la tarde y ya están duros, al menos en la parte de la superficie. Ya están completamente secos, eso quiere decir que se mezcló correctamente ayer. Vamos a ver los resultados. Voy a comenzar con estas piezas, que son las más sencillas. El alginato, por cierto, se puso muy extraño, no creo que sea un producto que esté pensado para que los moldes existan durante mucho tiempo. Se secó y se está haciendo pequeño y, miren, se está volviendo a hacer polvo. Es una opción buena para un molde rápido, pero no se va a poder conservar el molde una vez que esté hecho. Habrá que limpiar esto un poco. Pero parece que no salió mal. A ver, vamos a ver. Aquí tengo la pieza original. Bastante bien, diría yo. Veamos. Por lo que entiendo, esto funciona para brindar un poco más de soporte a la figura. La mesa en donde estoy trabajando tiene un ligero, una ligera inclinación. Por eso es que casi se cae. Pero ya si lo pongo de esta forma, podemos ver que se para. Vamos a ver si este funciona como debe de ser. Y sí, parece que logramos duplicar al menos esta pieza. Aquí está otra que debería de estar tal vez mejor. Este es el primer molde que hice y este ya está completamente haciéndose polvo. Entonces, insisto, no es un buen producto para crear moldes. De hecho, este está ya duro como piedra. No, este ya no se puede separar. Y el problema es que también creo que ya estaba seco cuando eché la resina. Entonces, parece ser que la resina se fundió con el polvo. Y pues, aparte de que es difícil sacarlo, no va a salir limpio como esta pieza que les acabo de enseñar. Vamos a ver el resto de los moldes. Tenemos estos que son los brazos a la mitad, o el brazo mejor dicho. Vamos a ver la contraparte. Esta, lamentablemente, por la forma en la que lo puse, la resina se cayó por un lado y lo malo es que los dedos de aquí de la mano no se duplicaron correctamente. Hay un espacio muy grande entre las dos mitades. Digamos que si fuera la última opción, podría utilizarlo, pero creo que es demasiado trabajo. Tendría que rellenar todo este espacio, más o menos. Entonces, estos, lamentablemente, no creo que nos sirvan. Y vamos a ver este molde, que es el que tiene el brazo completo adentro. Vamos a ver qué sucedió. Tengo mis dudas de que no se hayan creado burbujas. Está mucho mejor de lo que me imaginé que estaría. Sí se hizo una burbuja, pero solamente falta el dedo meñique. Y eso es muchísimo más fácil de modelar que todo el resto de las cosas. Y, de hecho, ahora que lo estoy viendo, aquí tengo el meñique. Tal vez pueda recortarlo, quitarlo con el exacto, con un cúter, con mucho cuidado. Más o menos buscar que tenga la misma forma. Y probablemente sí pueda sacar el brazo con estas dos piezas. Creo que estoy cantando victoria demasiado pronto. Lo veo un poco delgado. Sí, quedó muy delgado. Se deformó un poco. ¡Ah, qué coraje! Sí, canté victoria demasiado pronto. Creo que se deformó el molde. Pero, si se ve bien en la pieza, probablemente no tengamos problemas. No lo sé, no lo sé. Creo que sí se nota mucho la diferencia. O sea, verlo de frente está excelente. Se ve súper bien. Pero, en cuanto lo vemos de lado, pues sí es evidente que está muy, muy delgado. Sí. ¡Qué coraje! Casi lo logramos. Bueno, ahora, para quitarnos ese mal sabor de boca, vamos a trabajar un poquito en Cyclops. Quiero arreglarle las luces que le puse ayer. Creo que sé cuál fue el error. O, mejor dicho, creo que sé por qué no me gustan. No me gusta cómo se ve esta parte del hombro. Especialmente estos triángulos que quedaron aquí no son de mi agrado. Pero, tampoco me gusta mucho la forma en la que resolví aquí las luces. Estas tres gotas no me gustan. En el bíceps creo que no hay una forma distinta de poderlo resolver. Así se va a quedar. Y, también, viendo lo mejor, creo que esta luz en la pierna debería de ser un poquito más grande. Entonces, lo que voy a intentar hacer es crecer todas las, bueno, no todas, crecer esas luces que no me gustan. Creo que si las puedo extender, como en este caso, se verían mucho mejor. Me di cuenta, además, de que esta parte me gusta mucho cómo se ve y estoy siguiendo la sombra. Aquí en la pierna, justamente eso era lo que hacía que se viera raro. Que no estaba siguiendo la forma, o, mejor dicho, no estaba continuando las luces y sombras en la parte azul y en la parte amarilla. Estaban muy disparejas. Creo que por eso se vería raro. Definitivamente se ve mucho mejor esa pierna. Lo mismo estaría pasando en la de acá. Que no estoy continuando la mancha de luz que marqué en las correas amarillas. Creo que eso hace que tenga un poco más de coherencia. En la parte de arriba, quiero dejar entonces una plasta. Fíjense cómo, en la imagen de referencia, la luz de recorte es muy tosca, es muy grande. Algo así. De hecho, aquí me pasó lo mismo. La luz que tengo en el guante, no la continué. Entonces, al cubrir así, al menos estoy dando esa coherencia con la luz que puse en el guante. Creo que así se ve mejor. Vamos a ver esta parte que puedo hacer. Ya me gusta más cómo se ve esta zona, pero creo que puedo recortar un poco la luz en la parte del pectoral. Ahora sí me gusta. Creo que necesito una luz en el cuello. Casi como si fuera el rebote de la luz del hombro. Un poco ahí en el cuello. Y me acabo de dar cuenta que también aquí en el trapecio necesito hacer esto de aumentar el tamaño de la luz azul para que concuerde con la que acabo, bueno, con la que pinté amarilla. A veces es importante, a pesar de que nos demos cuenta de que algo no está funcionando, yo prefiero no corregirlo en el momento. Desde ayer dije que no me gustaba esa parte del pecho, pero sabía que había estado trabajando hora y media pintándolo y mis ojos no estaban frescos. No lo iba a ver de la misma forma. Si me hubiera puesto a tratar de arreglarlo ayer, probablemente hubiera terminado con más problemas que soluciones. El video de hoy va a ser algo corto, pero sí me gustaría enfatizar ese punto. A veces es bueno dejar descansar el trabajo, a pesar de que sabemos que hay que hacer alguna corrección, que algo no está funcionando bien. Si ya pasamos mucho tiempo trabajando, tal vez lo mejor sea descansar un poco y retomar el asunto al día siguiente. Bueno, pues eso es todo por hoy. No trabajé mucho, pero al menos las correcciones que hice me gustaron. Hasta mañana.